Ok, wir sind jetzt mit dem Kapitel, Kapitel 6. Ich brauche kein Büro. No necesito una oficina. En el sitio 1, arbeiten am Se. Trabajar en la Laguna. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Mira el Foto y escucha. No vamos a escuchar porque no se escucha nada. Solo ruidos del mar. Y también como el hombre está feliz. No más. Así que, él dice después. Wie ist diesen Arbeitsplatz? Como es ese lugar de trabajo? Así que, podemos decir, y espero que todos lo dicen también atrás de mí. No abran el micrófono. Solo lo dicen atrás de mí. Sehr schön. Sehr praktisch. Así que, muy bonito. Muy práctico. Oder, schön, aber nicht praktisch. Bonito, pero no es práctico. Nicht praktisch. Nicht schön. No es práctico. Y no es bonito. Así que, creo que todos vamos a decir que es schön, aber nicht praktisch. Así que, podemos decir, der Arbeitsplatz ist sehr schön. Ich weiß nicht. Der Arbeitsplatz ist schön, aber er ist nicht praktisch. También en el B. Möchten Sie so arbeiten? Quieres trabajar así? Así que, vamos a analizar la pregunta. Möchten. Bien, aquí tenemos dos verbos. Möchten, querer, y arbeiten, trabajar. Así que, empezamos con el verbo, el uno. El primero verbo, que es möchten. Y después, el nominativo. Sie, tú, a usted. Así que, la respuesta será el nominativo primero. Después, el verbo. Ich möchte so arbeiten. El segundo verbo es cada vez en el final. Cuando quiero decir, ich möchte nicht so arbeiten. No quiero trabajar así. ¿Alguna pregunta? Nein. Así que, vamos a la otra página. Seite 34. Tenemos las palabras arriba. Der Laptop. El Laptop. Die E-Mail. El E-Mail. Das Handy. El Cellular. Die SMS. El SMS. El Mensagen. El Telefono. Die Briefmarker. El Sejo. Die Rechnung. La Cuenta. Das Telefon. El Telefono. En la otra página, tenemos das Formular. El Formulario. El Formulario. O el T. Der Drucker. La Impressura. Die Maus. El Retron. Der Computer. El Computador. Der Stift. El Lapis. Das Notizbuch. Das Notizbuch. El Notizbuch. La Agenda. Agenda. Ok. La Agenda. Der Kalenda. Oder das Kalenda. Der Kalenda. El Kalendario. Der Bildschirm. La Pantalla. El color. Este. Verde. El Grun. Es Feminen. O Neutron. El Asul. El Asul. Es Der. Masculino. El Verde. Es Das. Neutral. Ok. El Feminen. Die. Danke. Ok. Ahora vamos al ejercicio 2. Lesen Sie die E-Mail. Lea die E-Mail. Sehen Sie die Fotos an. Miren die Fotos und hören Sie. No haben Sie nichts zu hören. Porque wir nicht mehr hören. Also, die erste Fotos. Auf der Seite. ist wichtig. Allá steht. Hallo Herr Schmidt. Sie haben heute drei neue Termine. Tienes hoy tres Termin. Así que Termin. Zita. Tienes hoy tres Zitas nuevas. Firma Hierholzer. La Firma Hierholzer. Firma Lightgib. Firma PR Media. Frau Hinza. Schöne Grüße. C. Lehmann. Brenner IT Consulting. Esa es la firma. El nombre del trabajo. En la derecha. Tenemos oraciones. Der Mann auf den Fotos heißt Christian Schmidt. Arriba de las oraciones tenemos palabras. Así que podemos ponerlas. Y eso lo sabemos del mensaje. Paula, ¿puedes decir el B? Ok. Um... Um... Fünf... Fünf... Vierzehn... Uhr... Ist ein Termin... Termin mit... Ihr Holster. Correcto. Ihr Holster. Virginia. Si. Paula, ¿quieres decir el otro también? Ok. Christian Schmidt und Sie Lehmann? No. Lehmann. Lehmann. El H no lo leemos. Ah, el no lo leemos. Lehmann. Arbaten, weit... Vamos a ver. Christian. No sé cuál es ahí. Christian es el... Es la persona que agarró el mensaje. O está liando el mensaje. C. Lehmann es la secretaria que trabaja en el Brenna. Así que los dos trabajan en el Brenna IT Consulting. Ok. Ok. Ahora tenemos tres. Sehen Sie die fotos. Miren las fotos de dos a cuatro. Zwei bis vier an. Und hören Sie. Y escuchan. Kreuzan Sie an. Eso tenemos a escuchar. Pero antes de eso, leamos. A. Frau Fesa und Herr Brenna. Los dos sind, el señor o la señora, im Büro, am See. Im Büro, en la oficina, am See, en la Laguna. B. Sie wollen Christian Schmidt, Frau Ezebeck sprechen. Quieren hablar con Christian Schmidt o con Frau Ezebeck. C. Christian Schmidt hat keine Zeit. Zeit für Eva. Christian Schmidt tiene tiempo o no tiene tiempo para Eva. D. Der Arbeitsplatz, la oficina, en la Laguna, am See, ist praktisch, praktico, nicht praktisch. No es praktico. Alguna pregunta? No. No. Ok. Aufgabe 3 und 4 Brenner IT-Consulting. Guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Hallo, Herr Schmidt. Hier ist Anne Feser. Ah. Hallo, Frau Feser. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser. Fragen Sie doch Frau Ezebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Ja, Frau Ezebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Ach ja, richtig. Ah, Moment bitte, Frau Feser. Brenner IT-Consulting. Guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Was? IT-Consulting? Das ist doch dein Privathandy, oder? Eva. Wo bist du, Schatz? Was machst du? Jetzt nicht, Eva. Ich habe keine Zeit. Christian? Wo bist du denn? Äh, tschüss, Eva. Christian. Christian. Rechnungen? Formulare? Ach, Mann. Brenner? Hallo, Chef. Hier ist Christian Schmidt. Ah, Schmidt. Ich suche und suche hier. Sagen Sie mal, wo sind denn die Rechnungen und die Formulare? Die Rechnungen? Tja, Moment. Die sind, äh... Ach, was. Vergessen Sie es, Herr Brenner. Ich komme. Ich komme. Bis gleich. Auf Wiederhören. Mann, sowas. Das gibt's doch nicht. Okay. Virginia, puedes responder? La primera. Si. Im Büro. Ähm... Si, korrekt. Frau Epheser und Herr Brenner sind im Büro. Ähm... La segunda, dann. Paula? Si, wollen. Christian Schmidt. Sprechen. Frau Esenbeck ist krechen? Okay. Elijimos, kwell? Christian Schmidt. Ja, es kuche ich. Si, korrekt. Christian Schmidt. Virginia, C. Christian Schmidt hat final side. Korrekt. Paula, la última, D. D. Ähm... De Arbeidsblatt. Und sie eat. Nicht praktisch. Nicht praktisch. Korrekt. Richtig. Okay. Danke. Okay. Bitte. Äh, vier. Wer ist wer? Quien ist quien? Wer macht was? Quien hace que? Hören Sie noch einmal. Eskuche de nuevo. Und ordnen Sie zu. Ordänenlos. Así que, Christian Schmidt. Ponemos C. Frau Feser. Ponemos el F. Eva, ponemos el E. Herr Brenner, ponemos el B. Como el primero. A. E. E, gerne Eva, ist die Freundin von Christian Schmidt. Es la amiga de Christian Schmidt. Virginia, B. Ist eine Kollegin von Christian Schmidt. Compañera de Christian Schmidt. Como se llama? Es Eva. No, esa es la amiga. Frau Feser. Frau Feser. Si. Así que, ponemos F. Paula, C. Ist der Chef. Ist der Chef. Herr Brenner. Corrector. Richtig. Herr Brenner. Virginia, D. Schreibt eine SMS. Eskribe eine SMS. Con Eva. Quien? Con Eva. No, igual, sie lo llama. Con Herr Brenner. Herr Brenner. Correcto. Richtig. Paula, E. Rechnung, Formularium. No, sé. Rechnung, Sucht, está buscando las cuentas y los formularios. No, sé. Frau Feser. No, Frau Feser está buscando los lápices. Los lápices. No, no sé, no. Herr Brenner, porque estaba llamando a Christian Schmidt y diciendo, Herr Brenner, wo sind denn die Formulare und die Rechnungen? Ich suche und suche. Okay. Virginia, F. La F. No, Eva es la amiga. No, no, F. Okay, sí, correcto. La letra F. En el alemán decimos F. Okay. No, no sé. Es correcto. F. Frau Feser braucht Stifte. Okay, Paula, la última. No, no. No, no. No, no. No. Christian Schmidt. Ah, ok. Él es quien estaba en la Lugana y pensé que puede trabajar de allá. Ah, ok. Ok, pues ¿Qué está buscando el señor Brenna? Aquí tenemos en el teléfono ¿Wo sind die Rechnungen? ¿Wo sind die Formulare Brenna? Aquí vamos a aprender el Plural. Así que tenemos ¿Wo ist der Schlüssel? ¿Dónde está la llave? ¿Wo sind die Schlüssel? ¿Dónde están las llaves? Así que tenemos a cambiar en el verbo ist sind y el der que es masculino lo cambiamos en die que es ahora Plural. También los otros das fórmula die formulare die Rechnung die Rechnungen Así que cuando está la palabra en el plural lo cambiamos cada vez en el di Si sea masculino neutral y femenino todos se cambian en di Hasta ahora una pregunta Ok Aquí ejercicio seis Tenemos la tabela Aquí vamos a aprender el plural El plural no podemos decir que tiene una regla pero podemos decir que hay cinco reglas y no se salen de eso Así que la palabra tiene que poner el en o el solo o el es ponemos el es para el plural ponemos el i o ponemos el er o no ponemos nada Y para cada cosa tenemos un ejemplo Así que Las palabras que son como brief marcar ponemos en también o si no tiene e ponemos el en brief marcar Sofa ponemos el es Así que algunas palabras toman el es solo Sofa Sofas Algunas como así que tal vez ponemos solo e y tal vez tenemos a hacer el a a omlaut o el u o omlaut o el u o omlaut el cuatro así que con algunas palabras ponemos solo e a y algunas schlüssel schlüssel no se cambian nada y aquí tenemos un error así que schlüssel no es femenino es masculino der schlüssel así que debe ser el punto azul no rojo y no podemos decir que cuando la palabra es femenino ponemos el e o el s o lo que sea no tiene regla así que podemos memorizarlo así ahora siete sieben wo ist denn hören sie das gespräch mit frau fesa noch einmal escuche de nuevo la conversación con frau fesa con la señora fesa y completalos así que en la derecha o izquierda tenemos el tabelo la tabela nominativ acusativ en el nominativ tenemos como lo sabemos da es der schlüssel la llave das papil el papel die rechnung la cuenta ahora en el acusativo yo tengo así que yo es nominativ las cosas serán ahora acusativ acusativo ich habe den schlüssel no decimos der schlüssel decimos ich habe den schlüssel y todo lo otro no se cambia ich habe das papier ich habe die rechnung y también con el plural da sind die stifte ich habe die stifte y todo así también con los verbos brauchen suchen porque haben brauchen necesita suchen buscar todos todos esos verbos necesitan un acusativo el den sustituye el der es como yo tengo la llave si yo tengo la llave solo el feminine cambia el masculin el masculin el es igual en acusate gracias ok en el derecha tenemos uno wo ist den paula que vamos a decir con schlüssel como repetir la palabra o la oración wo ist den schlüssel como lo decimos no entiendo ah ok ya ya wo ist den der schlüssel correct así que el artículo de schlüssel es der porque der schlüssel es aquí acusativo es nominativo 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 y luego si tienes una pregunta no no luego se pone si haben den schlüssel dos paus si correcto y por que porque es acusativo dice ella tiene las chaves que no ahora vamos a ocho ich habe einen laptop und zwei handys así que vamos a aprender aquí el acusativo antes de hacerlo tenemos abajo en la izquierda también una regla así que acusativo antes antes de eso aprendimos el daddy das ahora tenemos el ein o kein en el acusativo decimos ich habe einen laptop keinen laptop para el masculino así que ponemos también en los otros no se cambian así que decimos ein tel ich habe ein tel ich habe kein tel ich habe eine maus ich habe keine maus y el plural ich habe keine laptops y eso también es con el brochen y suchen en el 8a en el tablero tenemos ich habe kein handy ein handy zwei handys Virginia puedes decir el segundo paula puedes decir el segundo ok keinem laptop einem laptop y ahí porque se ponen los números ahí no entiendo aquí puedes poner lo que sea sí así que para memorizar los números decimos 1 2 3 4 5 6 así el tercero 4 4 ratones Así que Moise es de la regla la tercera, Schrank, Schenke. Moise. Ok. Luego, kein Telefon. Ein Telefon. Das Telefon. Así que vamos a decir. Vier Telefon. Sí, pero ein. Decimos ein o eine, aber decimos einen. Decimos ein. Ein. Así que ich habe kein Telefon. Ein Telefon. Ein Telefon. Y vier Telefone. Telefone. Ok. Después? Y luego, keinem Drucker. ¿Qué es Drucker? Drucker, la impresora. Ok. Drucker, impresora. Einem Drucker. Y fünf Drucker. Así que Drucker no se cambia. No se cambia, sí. Queda igual. Y luego, keinem Computer. Einem Computer. Y sex. Computer. Igual no cambia. Sí. Solo que el computa, el computa es inglés. Así que decimos Compiú, Piú, Ter. Computer. El ultimo. Keinen Blitzschirm. Schirm. Einem Blitzschirm. Es even Blitzschirm. Sí, correcto. Blitzschirm. Ok. Hasta aquí una pregunta. No. Gracias. Genau. La última página. Neun. Nueve. Am Telefon. Ein Anruf bei Christian Schmidt. Ordnen Sie zu. Así que una llamada. Donde está Christian Schmidt. Ordénalos. Así que tenemos abajo una lista. Esa es la persona que dice que es la primera. Así que podemos decir el nombre del trabajo, de la oficina, buenos días, buenas noches, lo que sea. Y el nombre de la persona. Después, tschüss. Tschüss. Ponemos en Sicht verabschieden. Ciao. Después, Brenner IT Consulting. Así que podemos decir solo el nombre de la oficina. Eso es Person A. O decimos solo Schmidt. Eso también es posible. El nombre de la familia. Christian Schmidt. Podemos decir también el nombre y el nombre de la familia. Guten Tag. Hier ist Malena Neumann. Eso dice la segunda persona. El decir buenos días o hola. Y después el nombre. Malena Neumann hier. Guten Tag, Herr Schmidt. Aquí está Malena Neumann. Buenos días, Señor Schmidt. Eso dice también la persona segunda. Hallo, hier ist Malena. Hola, aquí está Malena. También la segunda persona. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hasta luego. Eso es con ver. Auf Wiederhören. Hasta luego. Con escucharse de nuevo. Eso todo es sich verabschieden. ¿Tienes algunas preguntas? Auf Wiederhören. Es en llamada de teléfono. Sí, porque es de Hürden escuchar. Sí, porque es de Hürden escuchar. Wieder en Hürden. Ok. Gracias. Así que acabamos aquí. Ok. Aquí estamos en la página 37. Y esta es mi hora. Eso es mi reloj. Así que tenemos A. Mi nombre es Silvia D. Leonardo. Mi nombre es Silvia D. Leonardo. Ich bin 25. Tengo 25. Y arbeite als Sekretärin. Y trabajo como Sekretärin. Meine Uhr. Mi reloj. Ich habe viele Uhren. Tengo muchos reloj's. Sieben oder acht Stück. Siete o ocho pedazos. Die hier ist modern. Esa aquí ist moderna. Sie ist groß. Es muy grande. Aber. Es grande. Aber nicht zu groß. Pero no es muy grande. Und auch die Farbe ist doch sehr hübsch. Y también el color es muy lindo. Oder? No es así. Así que el primero. A. Es. El texto es para el tres. La mujer. B. Hallo. Ich heiße Claudio Danza. Me llamo Claudio Danza. Ich bin 31. Tengo 31. Und arbeite als Autor. Escritor. Ich wohne hier in Meiling. Ich wohne hier in Meiling. Was? Mi? Que? Meine Uhr? Mi reloj. Nein, nein. Ich habe keine Uhr. No tengo un reloj. Oder doch? Oh sí. Da. Ah ja. Siehen Sie. Mira. Das ist meine Uhr. Eso es mi reloj. Ist sie nicht sehr groß und praktisch? No es muy grande y práctico. Así que el B es para el foto cuatro. C. Ich bin Kim. Meine Eltern kommen aus Südkorea. Vienen de Südkorea. Aber wir leben hier in Deutschland. Pero vivimos aquí en Alemania. Ich bin 20 und mache eine Ausbildung. Tengo 20 años. Y hago una Ausbildung. Ausbildung es un trabajo. Trabajas cuatro días y vas a la escuela dos días así. Das ist meine Uhr. Eso es mi reloj. Sie ist nur schwarz und weiß. Es solo negro y blanco. Das finde ich super. Eso lo encuentro muy bien. Ist sie nicht richtig cool? No es muy chévere. Chévere, schido. Pacano, bacano. Lo que sea. C es el foto uno. Aura D. Hallo. Ich heiße Teresa. Ich bin 22 und studiere Psychologie. Tengo 22 y estudio Psychología. Meine Uhr ist schon sehr alt. Mi reloj es muy antiguo. Aber sie ist schön, pero es muy bonita. O es muy bonito. Finde ich lo encuentro. Naja. Vale. Ok. Es ist eine Männer Uhr. Es un reloj de hombre. Aber ich finde sie toll, pero lo veo, lo encuentro muy caballero o muy bonito. Sie ist so einfach, es muy fácil und so praktisch. Y muy sencillo, muy sencillo, práctico. Así que D es el 2. Abajo, en el ejercicio 2, tenemos Was wissen Sie über die Person? ¿Qué sabes de las personas? Así que A. Silvia Di Leonardo Es ist 25 Jahre alt, tiene 25 años und arbeitet als Sekretärin. Y trabaja como Sekretär. Kim ist 20 Jahre alt und macht eine Ausbildung. C. Teresa ist 22 Jahre alt und studiert Psychologie. D. Claudio Danza ist 31 Jahre alt und arbeitet als Autor. Ok. Der Nachtflohmarkt Leipzig. El Marquete de Noche in Leipzig. Deutschland, schönster Trödelmarkt. El Marquete, lo más bueno, Marquete de Alemania, bei Nacht, en la noche. In Leipzig, in Leipzig, ist der Nachtfluma, ist el Marquete de Noche, con Tradición, Tradición, und ist die Nummer 1 en Sachsen. Ist la Nummer 1 en Sachsen, en el lugar. Sie stöbern und handeln gern, te gusta buscar y hacer negocios. Dann sind sie hier richtig. Estás en el sitio correcto. Von 16 Uhr bis 24 Uhr. Desde la hora, la 4 de la tarde, hasta la 24 de la noche, kommen 200 Händler, vienen 200 Vendedores und zwischen 2000 und 3000 Besucher. Y entre 2000 y 3000 Besucher zum Trödel Event. Al Evento del Negocio. Hier finden sie alles aus Umas Zeitung. Hier encuentras todo de la época, del tiempo de la Abuela. Bücher, libros, taschen, maletas, uren, reloz, Möbel, lo que aprendimos en el ejercicio 4. Como la silla, la cama y eso. Mobilia. Ok, sí, el mueble. El móvil. Klaidung. Ropa. Und vieles mehr. Y mucho otro. Informaciones für Verkäufer. Informaciones für Verkäufer. Informaciones für Verkäufer. Keine neunerade. No. Merkanzia. Nueva. Así que no pueden vender algo nuevo. Der Aufbau. Eso es, creo, la mercanzia. Ist ab. Es. A partir de la 1. De la 1. 13 Uhr. Stand 3. El precio del lugar. 7 Euro. Prometa. Para el metre. Tisch, bitte, selbst mitbring. La mesa, por favor. Trégalo. Tú. Mismo. Wo? Donde? Aquí es el adres. An den Tierkliniken. 42. Así que se llama el... El Strasa. 04103. Leipzig. Leipzig. Zentrum, Südost. Wann? Cuando? Samstag. Así que el SA es para el Samstag. El Sabado. 21. 5. Geöffnet. Für Besucher. Está abierto. Para los visitantes. 16. Bis 24. De la 4 a la tarde. De la 24 a la noche. Eintritt. Para entrar. La entrada. 2 Euro. 2 Euro. Kinder bis 12 Jahre. Niños hasta el año con 12. Es sin plata. Aquí tenemos... Der Nachtflormarkt ist in Dresden. Así que la situación es falsa. Y es in Leipzig. Die Waren auf dem Flormarkt sind neu. Es falscht. Nur alle Sachen. Nur alle Sachen. Solo cosas viejas. Alt. Sí, alt. Alt. Der Eintritt kostet 7 Euro. Falscht. Es 2 Euro. 2 Euro. Genau. 1. Ok. Así que acabamos aquí. Ok. Ok. Falscht.